La capital aurensana se situó una jornada más entre las 10 ciudades con temperaturas más elevadas de España, con 28,6 grados registrados pasadas las 5 de la tarde. Otros puntos de la provincia superaron la máxima de la ciudad y se aproximaron más a los 30 grados. Fue el caso de Leiro, donde se alcanzaron los 29,60 según los datos de Meteo Galicia. La zona de las termas y la playa de la Antena concentraron a la mayor parte de los aurensanos que pueden disfrutar de estos calurosos días invernales. Mañana ya se notará una bajada de las temperaturas y para el fin de semana se espera que los termómetros no superen los 15 grados. Además volverán las lluvias. Será pasajero. Lunes regresa el buen tiempo.